Hola amigos, ¿cómo están? Hoy voy a preparar pollo desmenuzado o deshebrado en una exquisita salsa verde con pepitas en la olla de cocción lenta. Ideal para preparar unas ricas tostadas o tacos. Si no tienes olla de cocción lenta, no te preocupes, solo sigue los pasos para hacerlo en cualquier olla sobre la estufa. Los ingredientes para esta receta son una pechuga entera sin piel cortada en trozos grandes o puedes usar muslo y pierna, si te apetece más. Para la salsa son estas verduras, las pepitas por supuesto y unos pocos condimentos, es todo. Lo primero que voy a hacer es asar los tomates, cebollas y chiles. Yo lo voy a hacer en la freidora de aire, pero puedes hacerlo en algún comal sobre la estufa. Lo que vamos a asar es el chile poblano, el chile serrano, los tomates, un pedacito de cebolla y un ajo. Yo programé la freidora a 180 grados centígrados o 360 grados centígrados por 10 minutos. Mientras tanto, coloco las piezas de pollo en la olla de cocción lenta. La escondimento con sal y pimienta al gusto. Y también un poco de cebolla en polvo y un poquito de paprika que yo misma preparé. Te dejo el enlace de cómo hacer la cebolla en polvo y la paprika en la descripción y en los comentarios. Pasados los 10 minutos, las verduras se han asado y ahora procedo a quitarle la piel al chile poblano. Pondré todo lo asado en la licuadora. Además, agrego el cilantro y las pepitas verdes y media taza de agua solamente. La otra mitad la reservo para agregarla solo si considero necesario para la cocción. Olvide mencionarles que las papitas verdes se tienen que asar en un comal o en un sartén con unas gotitas de aceite. Por poco olvidaba el comino. Lo agrego y muelo todo muy bien. Ahora agrego la salsa al pollo junto con la media taza de agua restante. Y añado el chile morita seco, el cual es opcional si deseas añadir un ligero toquecito ahumado. La tapamos y la programo en la opción de 4 horas a temperatura alta, aunque el pollo estará listo en 3 horas, así que apagaré una hora antes. Mira, así es como se ve después de 2 horas. Ya solo nos falta una hora más de cocción. Mientras esperaba que el pollo estuviera listo, preparé esta deliciosa tarta de manzana en 45 minutos, la cual es muy fácil y rica. Te dejo el link de la receta. Nuestro pollo en esta deliciosa salsa ya está listo. Mira como se han juntado los aceites naturales del pollo y las pepitas. El aroma es delicioso, ojalá te lo pudiera compartir. Después de 3 horas ya está lista. Y la he dejado reposar por media hora más. Como ves, el pollo está tan bien cocido que ya se está desprendiendo del hueso. Ahora solo lo saco para quitar muy bien todos los huesos, porque luego lo he de devolver a su salsa. ¡Suscríbete al canal! Trataré de quitarlos con cuidado para que no se vayan huesos pequeñitos, porque ya se está deshaciendo. Y además lo desmenuzaré, pero que no quede muy fino, sino que queden algunos pedacitos más grandes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo añado y lo dejo reposar hasta que se enfríe un poco. Ya que lo voy a usar esta vez en tostadas y no debe estar tan caliente. Una vez que ya está tibio, la salsa se ha espesado. Y ahora sí podemos preparar unas deliciosas tostadas o incluso unos tacos o unas tipo enchiladas con esta deliciosísima salsa. Espero que te haya gustado mi receta y que la prepares. Luego vienes y me cuentas cómo te quedó. No olvides suscribirte y activar la campanita, dejar tu like y compartir si te ha gustado. Nos vemos en el siguiente video.